Ustedes no hacen nada, lamentablemente. ¿Por qué no hacen nada por aquí? ¿Por qué no me hicieron caso cuando yo fui a hacer la primera denuncia? No entiendo. Se trabajen por Dios. Ya. Realmente, yo estoy haciendo este video porque ya van tres veces que me roban. La primera vez yo tenía quince días que no dormía porque mi hija mayor estaba operada y tenía que acelerla. Estaba operada la vesícula. Nos robaron. Yo fui a la policía de Anticrim y nadie me hizo caso. Ah, que sí, que voy, que hace con lo otro. Nadie le dio seguimiento, lamentablemente. Me robaron una simple extensión de yo prender la bomba para yo coger agua en mi casa a donde yo pago. Y lamentablemente tampoco nadie fue, nadie se supo nada y esto. Bien. Hoy, a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana, le piden agua a mi hija del medio, que estaba en la casa. En un descuido de ella, cuando fue a la cocina a buscar el agua, a la persona que le pidió agua, que fue... Ella me dijo que andaba con un chaleco de motorista. En un descuido había la cartera de mi hija, que estaba en el comedor, y se la llevó el muy dueño, porque le costó su dinero. Se llevó también un reloj de mi esposo. Mil doscientos dólares. ¿Qué cuesta? Mil doscientos dólares. Dime que se lo habían regalado a un paciente de guerra. O sea, ¿cómo ustedes quieren que yo me sienta con la impotencia que yo sienta? Díganme. O sea, la policía no hace nada, el discrim no hace nada. No hace nada. Esto es en el Parque Osto, el Parque Osto. Y están ubicados en el... Óyeme, en el Parque Osto. Y aquí hay cámara. Óyeme, cuando yo subo a la escalera, me ve la cámara a donde yo vivo. Y al principio yo le mostré a esa persona que me mostró, que por favor, que me hiciera el favor de mostrarme a la cámara, porque yo tenía la denuncia del primer robo. Ahora, ¿cómo yo voy a donde él? ¿No me lo va a mostrar? ¿Por qué? O sea, yo lo entiendo. Y es con esfuerzo que uno consigue las dos imágenes de tiempo. Este tiempo está para uno estar tranquilo y hacer cosas buenas por cada persona. No para hacerle eso a personas de su casa que están haciendo... Luchando para sobrevivir. No entiendo. ¡Ve! Mira, ahí fue que él entró por esa puerta que se ve ahí, al lado del coche. Mira la paca. Mira, esa es una paca, la paca que te dije. Ese es un laboratorio dental. O sea, ahí está, mira enfrente, está Credit Vegas. ¿Tú lo estás mirando? La banca real que está en la esquina. Es ahí donde yo vivo. ¿Tú lo estás mirando? ¿Tú lo estás mirando? Bueno, aquí lo veo. Claro. Sí, claro.